Contra toda la inmensidad del tiempo Soy la luz de mi lejano amor Te recuerdo al pasar el tiempo Del que fue testigo de nuestro amor Te recuerdo al pasar el tiempo Del que fue testigo de nuestro amor Quiero tu alfas a mi lado Piensa que tristeza les amo No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti Contra toda la inmensidad del tiempo Soy la luz de mi lejano amor Te recuerdo al pasar el tiempo Del que fue testigo de nuestro amor Te recuerdo al pasar el tiempo Del que fue testigo de nuestro amor Quiero tu alfas a mi lado Piensa que tristeza les amo No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti No consigo un duelo en mi llanto Quiero tu alfas a mi lado Quiero tu alfas a mi lado Piensa que tristeza les amo No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti No consigo un duelo en mi llanto Y en las noches solo pienso en ti